Dice 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 Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti es que como tú no ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti es que como tú no ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Ya, 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 nos fuimos, ya Pon la mano arriba, pon la mano arriba a todo el mundo Mano arriba, mano arriba, mano arriba, vamos, vamos Hey, dice No sabes cuántas noches le he pedido a Dios Que te traiga otra vez No sé qué hacer, sigo esperando tu respuesta No sé qué voy a hacer para volver a ver Si tengo que esperar No sé qué voy a hacer para volver a ver Si tengo que esperar ¿A quién estaré esperando? ¿A quién estaré esperando? Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no dejaré Solo el recuerdo fue lo hecho de tu voz Vuelve por favor Y yo sigo esperando por ti Tú a la noche, tú a la noche, tú a la noche rezando por ti Seguiré sin el caso a la fin Porque tú eres pa' mí, mami, yo sí pa' ti Busca en tu corazón Hay un poquito Hay un poquito Hay de verlo Y recuerda el tiempo Y recuerda el tiempo que vivimos juntito Que pa' mí fue el mejor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no dejaré Solo el recuerdo fue lo hecho de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no dejaré Solo el recuerdo fue lo hecho de tu voz Vuelve por favor No sabes cuántas noches le he pedido a Dios Que te traiga otra vez No sé qué hacer, sigo esperando tu respuesta No sé qué voy a hacer Para volver a ver Si tengo que esperar ¿A quién estaré esperando conmigo? No sé qué voy a hacer Para volver a ver Si tengo que esperar ¿A quién estaré esperando? Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no dejaré Solo el recuerdo fue lo hecho de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no dejaré Solo el recuerdo fue lo hecho de tu voz Vuelve por favor Vuelve por favor Adiós Oye ¡Vamos! 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 全w Oye, yo sigo esperando por ti Toda la noche rezando por ti Seguiré sin encanso a Tafin Porque tú eres pa' mí, mami no soy pa' ti Busca en tu corazón Hay un poquito y en el pezón Y recuerda el tiempo que vivimos contigo Que pa' mí fue mejor Bueno, bueno, bueno Aquí no hay rumba, aquí hay rumbo, no, no Buxi, Buxi Bueno, Paola, pero a ver Pero déjamelos a mí, Pao Buxi, ven aquí Ven aquí, pero ¿por qué me abandonas? Pues yo sé que Paola es Paola Pero ojo, que tampoco estoy tan mal Por favor, que a Martina y a Teo no más chocolate esta noche Ya, que hay que dormirlos después Bueno, Buxi, buenísima la actuación Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un placer haberte tenido en esta última gala Gracias a ustedes por la invitación Un feliz estar aquí en Colombia Tiene Talento Un programa que, mejor dicho Resalta a los artistas Y sobre todo el talento colombiano Mil gracias Pues gracias a ti Buxi, sí que tiene talento Aplauso de nuevo Y aplauso Les voy a decir por qué Porque Ya la decisión ha estado con ustedes, Buxi Ya no se puede seguir votando Llevan votando desde el viernes Todos nuestros televidentes Pues desde este momento Quedan oficialmente cerradas Las votaciones Las votaciones